¡SUSCRIBETE! Porque no tendré que estar ahí mirando el puñetero vídeo constantemente Si hay un vídeo o no ¡Malo para vosotros! Porque no vais a ver el plis-plas Aunque los plis-plas van a estar presentes ¡Tranquilos! En la primera parte a lo mejor no No lo sé A mí no... Ahora mismo no me hagáis pensar, ¿vale? No me hagáis pensar que me colapso Pero más adelante sí Ya sabéis que... Bueno, esto ya lo habéis visto y revisto Entonces lo que os interesa es verme a mí pegándome de hostias con los bichos Entonces habrá viajes temporales Entre zona y zona Y todo ese rollo No al principio Porque al principio quiero dejarlo para que más o menos os... Familiaricéis con el tema del camino y todo el rollo Más que nada porque el que lo juega lo sabe Lo sabe perfectamente Pero el que no lo juega Es muy probable que... Pues, pues, pues Tenga luego problemitas para decir ¡Hostia! ¿Pero cómo coño se va allí? Aunque no vayas a jugar en tu vida Da igual Al menos enseñarlo, ¿sabes? Yo A ti también Señor Orejota Se parece mucho a Legolas, tío Legolas Puto amo Y bueno, también aparte nos explica el tema de que estamos en modo héroe Y que nos quitan el doble En realidad solo... Me parece que lo único que te explican es que te hacen el doble de daño Pero... Hay un par de cositas que a lo mejor no te las explican, ¿eh? Son un poco putis Seguramente sí Pero vamos Os lo explico así un poco por encima El modo héroe Lo que viene siendo es Tienes... Recibes el doble de daño Es que no sé Me he hecho un... Sí, 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 sí Creo que os habéis dado cuenta Me he hecho un pequeño lío Porque, claro Estaba organizando las cosas en mi cabeza Y luego digo A ver cómo coño la has suelto ¿En qué orden la has suelto? Mejor dicho Esto como es un poco el tutorial Vamos a sudar muy olímpicamente De todo lo que nos dicen, ¿vale? Entonces, a ver El modo héroe es básicamente Recibes el doble de daño Apenas... Bueno, apenas no Es que no hay plantas de curación, ¿vale? Y te tiran menos curación Las alas y todo ese rollo Siguen curando lo mismo Las potas siguen curando lo mismo Pero... Uno de los pequeños inconvenientes Que quiero hacer yo Y que seguramente de aquí a un par de episodios más adelante Me cagaré en el caras del pasado Con tanta fuerza Que lo oiréis, lo oiréis Por desgracia Me oiréis gritar, ¿vale? Muy probablemente Y es que no quiero utilizar Ni hadas Ni pociones Y solamente la cantidad De contenedores de corazón Que nos proporcione El juego O sea, seis En este... What the fuck? A ver... What? ¿Por qué no has escalado? Link, retrasado Me cago en la leche Hasta yo explicando Puedo jugar mejor, ¿eh? Es que... O sea, escalar mejor, perdón Es que no estamos jugando Estamos escalando Estamos haciendo la vida misma Claro que sí, hombre Entonces tenemos que salvar Al pequeño Lemuri Creo que hay allá arriba Que no sé cómo lo llame, tío No sé Yo le pongo nombres a todo Exceptuando las cosas voladoras Que los llamo Por alguna extraña razón Alfonso No me preguntéis, ¿vale? No me preguntéis que me da vergüenza Entonces lo he dicho No voy a curarme O sea, sí que tengo permitido Coger corazoncitos Que tiran por el suelo Es que si no... A ver, ¿cómo decirlo? Es que si no puedo curarme Con estos seis contenedores de corazón Tendría que pasarme el juego Y no quiero ni pensarla De veces que tendría que repetir las partes Noooop De Zelda para el canal Que es básicamente este desafío Un desafío Además, como algunos de los juegos Tienen el modo héroe De Zelda Que decir Tienen el modo héroe Pues podemos aprovechar el doble Y sufrir el doble Dios mío Dejarme en paz Es que los tutoriales del principio Y eso que los vídeos Te los puedes saltar Y todo el rollo Porque eso es una idea Lo que me costaba Ay, Dios Lo que me costaba No, en serio, ¿eh? Llegaba a veces Que es que Cuando terminaba el vídeo No tenía el fuelle Para continuar Se me notaba un huevo O a lo mejor Yo que sé Estaba acelerado, ¿vale? También depende mucho De las circunstancias Esto de darle al 2 Y venga Plaga, plaga, plaga Eso sí Hay algunos diálogos Que son largos de pelotas Y como son importantes Para la historia No se pueden cortar Así que ahí Muy probablemente Hagamos pliplas Que sé que os gusta Aunque al final Apenas subo, ¿verdad? Madre mía Pobrecitos Pobrecitos Que chila mal saladita Eh, pero eso sí Las preguntas Las preguntas Fiquen estando tranquilos Tranquilos Madre mía Ese delicado momento En el que me cuesta más Hacer las putas preguntas Que preparar una parte O sea Tonto de yo Meterme en un fregado Como ese Pero Que chile va a ser Por desgracia Entonces ahora vamos a hablar Con Vilan Y sacaremos información Sobre que nos han Yo qué sé Escondido Que en realidad Nos han escondido a Dodó ¿Vale? Ay, mi pequeño Dodó Aún así quiero ver a Pepona Joder Ay, Dios mío Que por cierto Aprovecho para Para informar Eh, para informar Porque podría hacer un vídeo Informativo Pues que al mismo tiempo Como solo os interesa Puto niño Es verdad Que el puto niño Retrasado Nos molesta, tío Que si Gremlin con patas Que si Lo que tú digas Que puede rodar No voy a rodar Porque si es que Si ruedo al árbol Me vas a enseñar Cómo sale volando El escarabajo Y no me sale de los huevos ¿Cómo te quedas? ¿What? No sé por qué cojones Me sale esa tontería, tío Dios Con lo que odio a Dalas En serio Pero es que Hay que dárselo Al jo puta ¿Vale? Eso Está muy bien hecho Lo de The Rider of the View Mini Pero bueno Lo, a ver Lo odio por lo Ciertas cosas que ha dicho ¿Vale? Como youtuber Muy cuestionable Pero que cada uno vea Lo que le dé la gana ¿Vale? O sea que mi Que mis gustos No interfieran a los vuestros Si vosotros queréis a Dalas Y os gusta Dalas No hay ningún problema No os voy a pegar por ello Ni debéis pegarme a mí Por ello ¿Vale? Cada uno Con su puñetera opinión Al igual que hay muchos Que dicen que 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 Vegetta No se curra los vídeos Si Hacer la cantidad de vídeos Que hace él Y estar hablando Durante una hora Como lo hace él Madre mía Es que no edita los vídeos Es que Joder Madre mía Hay que Hay que lapidarlo Por Dios Está rodeado de niños Rata Joder Por no decir insultos Y esas cosas Es que no sé De verdad Muy demencial Y como os he torcido Tanto esto O sea Quería comentar Una cosa importante Sobre el Zelda Y he terminado Hablando de youtubers Muy bien O sea Maravilloso En fin Por cierto Hay que hacer este Minitutorial Para que nos deje salir Del Ay joder Nos deje salir Del gimnasio Pero bueno Eso si Los otros dos tutoriales Para aprender Entre comillas Los ataques Especiales No hace falta Que es el del ataque giratorio Que gira gira Prenuncatoria Y el del golpe de gracia Que son Vamos Elementales Que por cierto Una de las cosas Que se me ha olvidado Del modo héroe Es que el comportamiento La IA De los enemigos Es mucho más alta ¿Vale? Hacen ataques más rápidos Se cubren con más facilidad Sobre todo Los mobiles del principio Nos van a dar Más que Más que un dolor de cabeza ¿Vale? Puta piedra seca Esto es lo que quería comentar Sobre el Zelda Un poquito más adelante ¿Vale? Ya sabéis que yo Me resignaba A jugar Al Breath of the Wild En En la Wii U Porque Bueno Y diferencias gráficas Y normalmente Me gusta Experimentar el juego En la plataforma Que sea la mejor ¿Vale? Porque La primera vez Es hermosa Aunque ya me he visto el juego Apenas me acuerdo Esa es la Esa es la maravilla De ver gameplays Que no te No te acuerdas De absolutamente De nada O sea Yo al menos No me acuerdo Apenas de nada Si de algún Un caso concreto Alguna cosa de la historia Evidentemente Que te impacta En ese momento En la pelea final Que me cago en el juego Es que de verdad Solo tengo dos cosas malas Con el juego Una de ellas Es la durabilidad De las armas Y el otro El final El malo final Es que no puedo con ello Todo de más Es dieces Es que es dieces Tiene una de cosicas El juego Que dices Madre mía Es maravilloso Es una obra de arte Y no exagero Así tal cual Y me importa La mierda Lo que diga la gente Y la valoración Que le den Nelson Por favor Al grano Un poquito más Adelante Un poquitín Más adelante Ya tengo Hablado Con una persona Que se ha Comprado El Zelda Se ha Comprado El Zelda Y entonces Yo a cambio Cuando se pase El juego Por lo cual Será hasta Dentro de bastante Tiempo Bueno No los Perice aquí A una semana Cabrones A lo mejor Terminamos el modo Héroe Incluso Tengo hablado Ya con él Que le dejaré El Iluru Warriors Y él me dejará El Breath of the Wild O sea Zelda Breath of the Wild Así que Pues eso Tendré el Breath of the Wild En el canal En versión Mio Eso sí En una versión Que no Es que no sé Es un sentimiento raro Es como que quiero jugarlo En la Switch Ay Dios Me he quedado sin esta mina Quiero jugarlo en la Switch Pero me da por alguna Extraña razón Que no merece la pena Gastarse 400 y pico euros Por jugar Un Zelda En una consola Teniendo además Una Wii U Que sí Que hay unas diferencias Gráficas Eh La resolución Que no se nota poco Ey Esos Esos bajadas De frente En ciertas zonitas Pero bueno Espérate que No en serio Que estos tíos Pegan dos hostias ya O sea Bueno dos hostias Pegan dos corazones Del tirón Y como que no tenemos Mucha curación Al principio Así que Bueno pues eso sí Pues que Tendremos Zelda Más adelante Y aparte tengo Tengo la intención De hacerlo bastante especial Y quiero hacerlo Junto a mi hermano Junto a muerte 17 Y os preguntaréis ¿Qué? 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 Buenas veces Se implosionaban a la cabeza Más que nada Porque Tengo pensado En plan De que lo juguemos Los dos Lo experimentemos Los dos Porque Quieras o no Él tiene también ganas Es un juego Que lo vio Y dijo Hostia Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo Entonces le dije Coño Pues podríamos Grabarlo juntos Y él Aunque bueno Esta Esta que no está Con las grabaciones Así que no sé Cómo saldrá eso Pero Es más adelante Así que Se lo dejamos Ese problemón Se lo dejamos Para el caras del futuro Ay Dios mío Estoy aprovechando Para soltar Muchas mierdas Muchas tonterías Ya que estamos haciendo Esto Del modo Modo tutorial En piloto automático Es maravilloso Tío Es como mejor juego En piloto automático Tío No sé Creo que estoy acostumbrado Porque como Preparo las cosas Al preparar las cosas Muchas de las veces Eso suena raro Pero hablo conmigo mismo ¿Vale? Ahí en la En la cabecita Empiezo a hablar Y empiezo a hablar Y empiezo No sé Es como que no me centro En el gameplay ¿Sabes? O sea Estoy preparando algo Que en teoría Tendría que prestar atención O sea Si que le presto una mínima Porque si no No saldrían vídeos de guías ¿Vale? Pero que Piloto automático total Tío Maravilloso ¿Verdad? Sí Aunque os he importado Una mierda Seguramente Pero bueno Lo tenía que compartir Ay Dios mío Bueno Ahora clases de vuelo Y luego el torneo celestial Nos darán el traje Más o menos Creo que cortaremos Por A lo mejor Enfrente Enfrente Sería buena zona Para transportar Enfrente del templo Del presidio Que luego Un poco más adelante Será el templo Del tiempo Madre mía Es que es maravilloso Todo ¿Verdad? Sí Pues no En realidad no Sí Zilda Tan igual como siempre Deja de darme por culo Que por cierto Me va a hacer daño En el cocoro Volver a ver a Fai Pero bueno Ese daño Desaparecerá Cuando empiezas a decirme Los primeros porcentajes Te puedo dar Lentorra Que eres una lentorra Y tu Nemuri también Tu 2 2.0 No bueno Eso es mejor De pacotilla Fake Ay coño Esas campanas Ah verdad El torneo Hostia Es que por un momento He pensado en plan De campanas No sé No tengo nada cerca Que usen campanas Que cojones Que estoy oyendo Y es dentro del juego O sea Fijaros que pedazo Casos que tengo De 10 euros Pero super envolventes Tío Guardar Hostia Guardar Voy a guardar Bastante Porque también Voy a morir Bastante Oh Please Flash Pues al final Si que Please Flash Bueno Eso si Al menos no me ha pasado Como la otra vez Que por cierto Aquí fue donde surgió Donde nació El Please Flash O cerca de ahí ¿No? Fue Hostia No me acuerdo No me acuerdo ahora muy bien Pero estaba distraído Estaba distraído Porque sabía que era un vídeo largo Y de repente Venga A volar Y yo ¿Qué me estáis contando? Pero bueno Esto está tirado Una vez Claro Es que una vez dominas Todas las Esas cositas Esas mecánicas del juego Y el combate Lo mismo Aunque tengo que decir Que El pulimiento total De controles De combate Fue En el heraldo Aunque parezca mentira Tío Me pongo colorada Cuando me miras Tolón Tolón No sé Quererme Por favor Lo necesito Agarrar Vamos a agarrar Furiosamente La figurita Una tatuilla Y con esto Pues bueno Ya hemos completado El torneo Así es que vaya mierda ¿Verdad que sí? Y vamos a cortar Antes de que la homicida Nos salte encima Guau Y ahora nos ha tirado Hostia Fuera bromas Esto es la polla Le das a un botocico Y ya está Madre mía ¿Os hacéis una idea De lo fácil Que va a ser Editar esto Tío? Bueno Cuidado Sabes que Estoy hablando aquí Como si mis vídeos Fuesen Yo que sé Los del rubio ¿Sabes? O cualquier persona Que edite mucho Me quedo así Un poco en shock Pero ahora es verdad Ahora es cuando Perdíamos a A Zelda Por el camino ¿Eh? Madre mía Link Yo de verdad Yo que tú Lo sabía Sabía que me iba a dar Este sentimiento Tío Encima con esta música La misma puta música Joder Que cuando nos despedimos De ella Estaba en Sash Y en Sos Por favor Fai Suéltame los porcentajes Para que empiece A odiarte otra vez Pero esto me ha pasado Todos los puñeteros Zeldas Fuera broma Me pasó con el Twilight Princess Me pasó con el Ay Dios Con el Igna Wenning Cuando me lo volví a jugar Hace poquito Porque sabía Ese final Ese final Me conmovió No sabéis Cuánto Tío No sabéis Cuánto Tío Algo tan sencillo Un juego tan viejo Y que te exprese Ese sentimiento Tan bonito Joder Hola Lemori-chan Lo que pasa Que ahora está Furiosamente furioso La noche Todos los gatos Son pardos Ahora tiene sentido Eso, ¿verdad? ¿De verdad que sí? Pues la verdad es que no Vamos a escalar Porque ahora tendremos que Seguir a Fai Hasta la espada maestra Y, bueno La espada maestra Aún le queda Trecho Para ser la espada maestra Que sí Que por cierto Sí, ya lo sé Que me ha dejado Una cantidad de dinero Acojonante por el camino Pero es que como El poco dinero Que vamos a tener que emplear Van a ser para las Bueno, luego también depende Porque los bichos Me parece que también Sueltan menos materiales Así que Bien, supongo Que por cierto Se me hace súper raro Esto de tener que matar A los murciélagos De dos hostias Ven aquí, puta No, joder Que te den un poco No voy a ir por una rupi Es que yo de verdad Yo no me agacho Por un céntimo O cinco céntimos Y me voy a bajar Una pendiente Por una rupia ¿Me estás de broma? Mi tiempo, vamos Mi tiempo es de oro Por favor Es que Estamos locos Estamos que nos vamos Claramente Que yo de verdad Let's go Lo bueno O no Bueno, si no se puede También haré un plis plas Es que ahora sé Que venía el padre de Zelda Y nos soltaba una chapa ¿Una chapa? Dios Pero esas que no molan Tío Bien Madre mía Ahora se han venido las cosas Del nuevo Zelda Y demás Es como que entiendes Un poquito más las cosas ¿Sabes? Un poquitín Tampoco os creáis aquí Que por cierto Aún sigo sin saber En qué línea temporal Está ese juego Es que no quiero mirar cosas Hasta que lo juegue Juegue como tal Y experimente Porque por lo que vi En los vídeos No me quedó nada Claro Por menos a mí Yo que sé A lo mejor sufro De un ligero retraso Lo sé Sacar espada Ahí En serio Me siento muy ridículo Con la espada Ahí Bueno con la espada Cuidado Con el mando al revés ¿Sabes? En plan Gilipollas Que se hace al otro lado Yo ya lo sé Pero el juego Me dice Que a esto Bien Brilli brilli Eso sí Le ha costado dos años Llegar el brilli brilli A la espada Espada divina Eso es La primera La primera espadita Era la espada divina Luego va Adquiriendo poderes Que de verdad Si no es por este link Todos los links De Vamos de aquí De aquí en adelante Se comen una polla Bien enorme Madre mía Este hombre Lo que te tienes que matar En este juego Para Para chitar la espada Maestra Tengo sin entender Por qué cojones Nos tuvo la espada Maestra Ya desde Su inicio Con las ¿No? Supongo que Hombre a ver Una excusa ¿No? Para Para tener que hacer Cosas en el juego Pesca al mismo tiempo No sé ¿Qué le costaba A la diosa? A lo mejor Chascar dos veces El dedo ¿Sabes? Los dedos Mejor dicho Chachas Y ya está Espada maestra Y no tienes que ir A por las tres llamas Pero claro Es que si no Eso Eso me recuerda Como en plan de ¿Por qué todas las parejas De Naruto Son Son hetero? A ver Siéntate Que te lo explico ¿Vale? Si tu idea Es explotar una Una franquicia ¿Vale? Una franquicia Que has creado tú Principalmente Pues Si quieres ¿Vale? Si quieres Que haya una siguiente generación Tiene que ser todo hetero Porque tienen que reproducirse ¿Sabes? Puede existir las adopciones Y todo ese rollo Pero no sería lo mismo Piénsalo Piénsalo Joder Imaginaros el meme del negro Así dándome yo mismo en la cabeza Así ¿Eh? Pensarlo Madre mía No pero en serio tío En Naruto Alguna puta relación Homo Joder Estaría guay Por Dios Yo lo digo en serio Yo hasta el final de la serie Estaba totalmente convencido De que Vamos Naruto le iba a petar el culo a Sasuke Con tanta fuerza ¡Ay Dios mío! Eso que se muriese Cualquier cosa O sea Cualquier cosa de las dos Me sirve O sea Sinceramente Como odio a Sasuke tío En serio Como lo odio Como personaje Como Como todo tío Dios Es que Es que ni como No Paso tío Sandere No Como Sundere Es que no sirve ni para eso tío Dios mío Es que es repelente Joder Si dices Bueno Hay algunos personajes Que son así en plan duros Como Como Lasus en Fireytale ¿No? Por ejemplo Que es duro y tal Pero que ves que Joder Que el tío Te encandila Con su mirada No Pero es que Es que Sasuke Es que Sasuke Sasuke Se puede ir a la mierda Se puede ir a la puta mierda Se puede ir a fregar Se puede ir Bien El escudo Una herramienta que no va a venir ni poco bien en este juego Madre mía O sea Hemos hablado de todo en esta parte Fuera bromas Hemos hablado De luego Zelda Que pienso hacerlo Porque no tenía esperanzas Si es que no tenía muchas esperanzas de hacerlo De equiparnos el escudo ¡Hombre! ¡Fai! ¿Qué tal? Madre mía Mira Mira Ya empiezo a odiarte Ya lo siento Así que me ¿Sabes? Que me recorre todo el cuerpo Ay, ay, ay Muy bien Las posibilidades de supervivencia Gracias Ya has hecho que me olvide del final Muchísimas gracias Fai Fai, por favor En modo héroe no debería estar en modo Modo Fai ¿Eh? Modo Fai desactivado Por favor Deja de darme por el culo Ah, que es el inventario Cuidado Que no sabía donde estaba el uno en el mando ¿Eh? No me peguéis Madre mía Hostia Maravilloso Eso cuando tienes que mirar el mando Es Se nota Se nota Se nota la edad Se nota la edad Tengo mis 25 añitos Que ya No pasan el malde Es lo bueno Según tienes ya una cierta edad Le puedes echar la culpa A la edad Aunque no tenga el menor sentido Porque es para hacer gracia No te hace gracia Pues mala suerte, amigo A mí sí Decir esta chorrada me encanta, ¿sabes? Oh, si no me pegaría un tiro en los gameplays Tal cual os lo digo Tal cual lo oís Hombre, Fai, ¿qué tal? Bien La segunda vez En menos de dos minutos Ya me estás dando por culo otra vez Confirmada la ubicación, además Yo quiero comprobar al respecto Que sí Que no me voy a comprobar una mierda Que se ve Estaba yendo en línea recta Es que si estoy yendo en línea recta Directamente no tendría que aparecer Fai ¿Sabes? Yo qué sé Por consideración al jugador En plan A ver, gilipollas Estabas haciéndolo bien No te vamos a sacar a Fai Para darte más por culo Dios No, pero O sea Entiendo que dicen Bueno, en modo M Podemos hacer lo de pasar las escenas Que sigo sin entender Porque nos lo pusieron en el anterior Porque estaría guay Porque hay gente Que se pasa a lo mejor El juego En modo normal Porque el modo héroe Le supone un Una montaña Escalar una montaña ¿Vale? Pero joder, tío Madre mía ¿En serio? Toma por culo La podrían mandar Y esto como es medio vídeo Medio juego Ahí salía al lado del manto Uy, por Dios Los gases mañaneros Pues nada Como no nos queda ya Nada Lo que viene siendo Tiro de piedra Principalmente Para terminar esto La pregunta Ya sé Para dónde van a terminar Todos diciendo Pero La tendría que decir ¿Sabes? Vamos a coger la ropa ¿Cuál de los dos cildas Prefieres? Breath of the Wild Skywildsword Madre mía Yo creo que es una pregunta Súper difícil ¿Verdad? Madre mía Es que Me lo dejas Cachi la marsalarita Me lo dejas Súper, súper difícil Me la juego Breath of the Wild Porque es muy buen juego Este Zelda Pero La imperiosa necesidad Que tiene De cambiarte los pañales Etc, etc, etc Uy, no hace que lo quieras Y bueno Como he dicho Vamos a cortar aquí En la entrada Del templo del persidio Porque ahora en teoría Tenemos que ir al sello Y darle energía Chuyi, chupi guay Y ya está Así que nada chavales Corto aquí Y nos vemos en la siguiente Chao, chao Justo ¿Qué es lo que dice bueno? T subí Chuyi, chupi guay Quay 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 Que Quay Quay